Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal, El Salvador. Estamos en el fianco del tránsito. Por aquí donde pasa los bravos. El mero, mero, Chaolín. ¡A regreso! ¿Cuánto? Estamos con código 21, con un canario. ¿Cuánto, cuánto? Aquí le tenemos de unos 185. ¿Ah? 125. ¿125? Sí. ¿Por los chotos? Por los carmejitos. Está chulo, ¿verdad? Más o menos. Aquí cuando quieran ustedes comprar animales pequeños, pueden contactarse con Chaolín. El mero Chaolín es el tocador para los animales pequeños. Ahorita les va a dar su número de teléfono. ¿Con quién estamos hablando? Estamos hablando para el canal El Salvador. Ah, vaya. Canal El Salvador. Bueno, aquí está el muchacho este que yo YouTube le apuesto en turno. Joel Zapata. Joel Zapata. Vaya, se llama Joel Zapata. Canal El Salvador. Me llega este hombre porque a él le gusta entrevistar a la gente pobre como yo. Digo como yo porque nos cuesta ganar la propiedad aquí. Me gustaría que un millonario, un archimillonario viniera aquí a trabajar igual que nosotros. ¿Verdad? Vuelvo a repetir y a recalcar. Tenemos un buen gobierno porque lo tenemos. Pero necesitamos fuentes de trabajo para la gente pobre, para la juventud, para la juventud. Andar chingando en la calle, pues. ¿Verdad? El gobierno tiene que ser los más viables. Dale trabajo y dale estudio. Es imposible estudio gratis. Para que el día de mañana sean buenos personajes. Personas especiales. Hay gente que, hay muchachos que salen de la universidad y no pueden trabajar. Porque como los grandes empresarios siguen manteniendo a la gente vieja que ya no sirve para trabajar. Señores de 60 años que ya no sirven para trabajar. Y al joven lo están dejando afuera, no le dan trabajo. Necesitamos oportunidades para los jóvenes. Sí, cabal. Necesitamos oportunidades del señor presidente. Oportunidades del señor presidente para la juventud de este territorio de El Salvador. Y la ganadería, la agricultura de los más principales. En los países europeos se le da oportunidad a la gente joven. Alemania, Inglaterra, Italia, España. Son países que en realidad tienen buen desarrollo porque le da amplitud a la juventud. No se deja que el joven ande vagando en los calles. No se deja que el joven ande en su casa solo viendo el celular. Allá se le da estudios y le da trabajo de un solo bombazo. Eso necesita la gente de aquí. Cuando haya un presidente que le dé amplitud a la juventud, estudios y trabajo, el país va a tener un desarrollo grandísimo. Grandísimo. Porque sí son los países europeos. Tienen un desarrollo tecnológico bien avanzado, pero es por eso. Porque al joven no se deja en la calle. Se le da trabajo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Exacto. Bien, ahí están las palabras del mero Chaolin. Hay gente que están viendo que el jovencito va saliendo de bachillerato o de la universidad. Lo dejan como que no he estudiado. Déjame le trabajo a la juventud para que los negocios sean buenos, señor presidente. Eso necesita la juventud. Trabajar. Trabajar. ¿Verdad? Es que es malandrín, enciérrelo. Pero es que es buena gente. Dele trabajo. Que los negocios van a poner buenísimos. Estos chivos van a vender hasta más caros si es posible. ¿Verdad? De a 125. Este vale 1 de 25. 1 de 25. Eso es peligro. Chivito bonito. Aquel 1 peseta. 1 peseta. ¿Y el van pequeño? No, también. Este es clase. Desarrollo, crecimiento. Sí. Desarrollo, sí. Está bueno. Gracias por su palabra ahí, amigo. Ahí estamos. Canal de salvador, youtube.com. Pues no. Ahí estaba el. Ya estaba. El mero Chaolin. El mero Chaolin. 2 pesetas. 9 pesetas. Sí. 1 pesetas. OK. Sí. Sí. S. El mero Chaolin. Ahí está, 7.60 7.60 7.60 8.60 8.60 8.60 12.60 12.60 12.60 Aquí estamos siempre transmitiendo para todo El Salvador. Lo encontramos con todos los cabreros. Los cabreros. Los cabroneros. Todos estos cabrones. Los cabrones. Las pupusas. Están las meras pupusas. Hay de chicharrón y de queso. Los cabrones. Los cabrones. Los cabrones. Los cabrones. Están malos. Están malos. Pero siempre vendemos. Siempre vendemos. Siempre vendemos. Pero tenemos. Tengo las vacas también. Esta vaca es mía. Esta vaca. 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 S black. Una vaca. Y cuando el ganado es maldito. Cualquiera lo conca. Y deja la cabrita. Y deja la cabrita. La voy a dejar. Va a seguirme dejas. Para ese morero. Para el morero. Porque le voy a mover la vaca. Para el morero. Y deja la vaca. Para las cañas. Dál Gram과 Dale, 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 dale Dale, dale que te va Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale que te va Bueno, bueno Ahí va ya el ganado Vean ustedes Hueyes, chuta de hueyes Toros Animal gordo Alto Buenas noches hermanos Ahí está la medicina Para los rillones La orinadera El ardor, el dolor El mal dolor que le echan a orinar Le arde, le duelen para orinar Tiene este problema Rillones, quiere encurarse Venga, acércate, pregunte Con la cápsula del ardor compuesto La cápsula del ardor compuesto Que le dice